Este es el nuevo modelo Natural Sprints. Cuenta en su interior con la carcasa de muelles ensacados multipro. Tiene 28 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme, tiene firmeza 3. Por sus características lo recomendamos especialmente a quienes duermen de lado y a personas calurosas. Si quieres conseguir total independencia en los lechos puedes elegir dos colchones individuales y unirlos en el centro como gemelos. Como es igual por ambas caras podemos decir que de dentro a fuera cuenta con la carcasa de muelles ensacados Progressive cuyos muelles independientes de 18 centímetros de altura se agrupan en forma de panal y las siguientes capas de amortiguación. 2,5 centímetros de espumación confort RR de 28 kilos de densidad. Una capa de fibra sintética espumada Fibre Cloud. 2 centímetros de espumación transpirable Dry Soft de 20 kilos y tejido stretch, elástico y transpirable. Para no transferir la humedad de tu cuerpo al colchón usa tu natural sprint con fundas protectoras o cubre colchones. Para disfrutar de toda su adaptabilidad apóyalo sobre bases rígidas, canapés o bases tapizadas. Como es igual por ambas caras para su buen mantenimiento dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo. No es un colchón de precio bajo pero si lo pruebas te lo llevas a casa y si te lo llevas a casa descansarás de verdad.